Pues tres semanas antes habían despojado de una camioneta y cinco bicicletas a unos corredores que se van para allá, mujeres y hombres, y afortunadamente se les recuperó su camioneta y sus bicicletas. Los tuvimos a la vista por otra unidad que se vino a apoyar por Lagos, pero pues desgraciadamente se le ponchó la llanta a los compañeros de la unidad y pues ya no pudieron darles alcance. Todos estos robos se suscitaron por el mismo Comanja de Corona hacia la salida que tiene por Sierra de Lobos y esta que tiene por Hacienda Arriba. ¿Cuánto tiempo tenían las zonas operando ahí en ese centro? Unos dos meses, sí tenían operando ahí ya constante. ¿Y cuántos casos tienen reportados, secretario? El mínimo debe de haber unas siete denuncias.